Buenas tardes, mi nombre es Anabelin Valverdecano y vengo desde ASDESCOUT de España para representar a nuestro país en el Parlamento Europeo en el European Just Event 2016 que tiene lugar aquí en Estambulgo. Durante dos días se han realizado una serie de eventos, de discusiones, de debates, de charlas sobre diversas problemáticas que preocupaban a los jóvenes europeos, como por ejemplo la crisis de los refugiados, el dilema con el TTIP y otras cuestiones relacionadas con el desempleo juvenil y cuestiones que nos afectan directamente. Desde ASDESCOUT mundial se ha organizado una delegación de distintos representantes de ASDESCOUT de Europa, de la región europea, que han también llevado a cabo talleres sobre diálogo interreligioso, sobre el paso del ejercicio de los refugiados, sobre el base de la construcción de la paz. Y se ha intentado llevar una imagen del movimiento SCOUT, de SCOUT que está preocupado por los problemas que nos acontecen en la actualidad. Así que de eso se ha tratado de estos dos días. Nos lo hemos pasado muy bien. También ha habido muchos eventos culturales. Hemos visto distintas sesiones, conciertos a la aire libre, incluso un circo. Y la verdad han sido dos días muy intensos. Espero que hayan servido para dar otra imagen de los SCOUT como una imagen renovada y personas que están interralladas en los temas de la actualidad. Y nada, me despido. Gracias por darme esta oportunidad. Y nada, que nos vemos en otro acontecimiento de este calibre. Espero. ¡Muchas gracias!